¿Cómo la literatura puede ayudarnos a comprender el mundo y las relaciones personales? Vamos a hablar con José Ramón de Cea Velasco, que es ni más ni menos que coronel del ejército, apasionado por la música y por describir cuentos. Una cosa no tiene por qué reñir la otra. Es el autor de, entre otros, Viento del Sur, Cargo Blue o Cosme y la Trucha. Pero, desde luego, en su carrera literaria hay un libro, hay una obra que es especialmente especial porque une ambas pasiones. Une tanto la literatura como la música. Esta es La nota que faltaba. En este libro hace llegar a los niños, a través de la música, los valores del compañerismo, la colaboración, la amistad y el esfuerzo y el trabajo en equipo. Es la historia de un pequeño saxo a través del cual José Ramón lo que pretende es transmitir lo importante que es la comunicación con los demás y buscar referencias y puntos de encuentro para que ésta sea fluida y provechosa. A través de la enseñanza musical, el autor asoma a los más pequeños al mundo de las relaciones personales. Buenos días, José Ramón, y muchísimas gracias por cedernos este ratito de tu tiempo, que sé que no es fácil. Buenos días. Encantado de estar con vosotros y compartir este ratito. Bueno, lo primero que yo quería saber, José Ramón, es tú, como he dicho, eres coronel del ejército, pero ¿de dónde sale esta pasión, tanto por la música como por la escritura? Bueno, lo uno no quita lo otro, ¿no? Los militares somos personas normales, que tenemos nuestras aficiones, tenemos nuestra sensibilidad también y, bueno, en este caso, en mi caso particular, pues estar dos aficiones me gustan mucho. Intento practicarla siempre que puedo. El ajedrez también está dentro de las aficiones en las que dedico mi tiempo. Y ahora, últimamente, la que más me lleva tiempo es la escritura. Como te digo, no tiene nada que ver el ser militar o el ser escritor y no poder ser militar. O sea, las dos cosas, te aseguro, que se pueden compaginar perfectamente. Efectivamente. ¿Y cuándo empezaste tú a escribir? No sé si llevas toda la vida haciéndolos y desde hace poco. Qué va, qué va. Siempre me ha llamado la atención, la verdad, cuando redactaba y redacto. El informe, por siempre, me preocupaba mucho en que estudiesen las cosas bien escritas. Me gustaba la literatura. Uno de mis profesores de pequeño, el que nos daba literatura, pues me acuerdo perfectamente de él. Nos hablaba de lingüística y me llamaba muchísimo la atención aquella asignatura. Pero bueno, eso está ahí, en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de vivir. Pero hace, pues ahora va hace ya ocho años. En el 2012 me regalaron un cuento dedicado, un cuento así. Es un cuento muy conocido. Es Adivina cuánto te quiero. Me parece que se llama así. Es de dos liebres. Una liebre madre y su liebre hija. Entonces, tienen una conversación de, adivina cuánto te quiero. Pues yo te quiero hasta allí. Pues yo te quiero hasta allí, ida y vuelta. Pues yo te quiero hasta la luna. Yo hasta la luna, ida y vuelta. Y ahí está, ¿no? Entonces, me lo regalaron el cuento este y me lo dedicaron. Entonces, me puse a leerlo y es un cuento ilustrado. Es un álbum ilustrado. O sea, tiene muy poco texto y muchas imágenes. Y dije, jolín, si esto yo puedo escribirlo. Algo así, parecido. Y entonces me puse a escribir y en un mes escribí unos 11 cuentos, me parece que fueron. 10 cuentos. 10 cuentos en un mes. En dos meses tenía ya 15 cuentos escritos. O sea, era como si tuviese dentro de mí un montón de ideas y un montón de aventuras y de historias y de fantasías y de cosas serias, sensibles. Y en ese corto espacio de tiempo los volqué todos. En la actualidad tengo escritos 23 cuentos. Yo, permíteme que te corrija, pero los dos cuentos que has comentado, Cargo Blue y Viento del Sur, son dos de mis cuentos preferidos, pero están todavía en... O sea, no están editados. Ahora mismo tengo editado el primero, que fue La nota que faltaba, que has hablado de él. Cosme y la trucha. Y ahora es mi segundo cuento por editorial Sara Alejandría. Y ahora en octubre se va a editar un segundo cuento con Sara Alejandría, que sería mi tercer cuento. Cuento ilustrado, en la modalidad de cuento ilustrado. Siempre trabajo con ilustrador en equipo y para intentar que tanto las imágenes como el texto estén bien coordinados y bien enlazados. Te aseguro que es una actividad apasionante. Y este va a ser editado ahora, en octubre. O sea, que en realidad son tres cuentos editados, podemos decir. José Ramón, ¿de dónde surge la inspiración para escribir este tipo de cuentos? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Yo lo que sí, dije en su momento, esto lo puedo escribir y no sé. Quizá porque tenga una facilidad especial, por lo menos me siento muy cómodo escribiendo para niños. Y la verdad que me fluyen las ideas. Los cuentos no son demasiado largos. Cuando se hacen en borrador, pues ocupan unas ocho o nueve folios, ¿no? O sea, que es poca cantidad. Y me siento cómodo en ese formato, en esa manera de expresar ideas, que no te creas que es fácil. Claro, para hablar, para mandar mensajes a los niños, debes de hacerlo con un lenguaje simple. Más que simple, fácil. No simple. Porque si es simple, no captas su atención. Tiene que ser un lenguaje fácil para ellos. Procuro que siempre sea así y procuro también porque quiero que mis cuentos sirvan también para mejorar su vocabulario y para estimularles en la lectura, ¿no? Entonces, de vez en cuando meto algunas palabras que no son difíciles, pero seguro que para ellos son novedosas. Y además, como la literatura infantil siempre busca la concurrencia de los padres, abuelos, tíos con los niños, para contarles esos cuentos, leérselos, pues es una mezcla ideal que favorece mis intenciones. Porque si hay alguna palabra de esas que no entiende el niño, pues tenemos al mayor al lado que se la explica, le dice lo que significa y de esa manera consigo enriquecer el vocabulario. Claro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tenías alguna relación con la lectura, con los cuentos? No. Yo he leído siempre muy poco. Y de hecho, eso está feo que lo diga, ¿eh? Pero de hecho, no soy un gran lector porque por lo que he comentado al principio, la cantidad de aficiones que tengo, estoy totalmente embebido en ellas y es que no tengo tiempo para la lectura. La lectura me dedico a ella por la noche antes de irme a dormir y ya sabéis que en esos momentos pocas páginas avanzan. No era un niño muy lector. Sí me gustaban los cuentos, de vez en cuando leía cosas. Era muy inquieto, muy observador de la vida, muy observador de las... De eso me doy cuenta ahora, ¿eh? En su momento, pues no, pero ahora sí me doy cuenta que observaba mucho las relaciones personales, observaba mucho a la gente, observaba mucho a mis amigos, me gustaba jugar, jugar muchísimo. Estaba todo el día en la calle, no tenía tiempo, la verdad, para leer. Y háblanos un poquito de ese cuento, de la nota que faltaba, porque según tengo entendido, es la historia de un saxo y a partir de esa historia tú como que esperas inspirar de alguna manera a los niños, ¿no? ¿Cómo lo haces? La nota que faltaba fue concebido inicialmente como un cuento de mi saxofón, porque yo toco, bueno, toco, estoy dando clases para aprender a tocar el saxofón. Llevo unos cinco o seis años. Entonces, quise hacer un cuento sobre el instrumento, sobre mi instrumento. Entonces, bueno, pues hice una historia de un saxo. Y lo que quería es algo que todos mis cuentos, todos, absolutamente todos, el 100% de ellos están cargados de valores. Entonces, en la nota que faltaba, yo quería hablar de amistad, quería hablar de trabajo en equipo, quería hablar de compañerismo, quería hablar de la alegría que debemos sentir siempre por todo lo que consiguen los éxitos de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Quería hablar de todo eso. Entonces, lo hice, pues eso, es una historia en la cual un saxo pequeño, pues pierde a sus padres, que en una gira fallecen y entonces se queda solo. Y no ha dado tiempo a aprender todo lo que un saxo de su edad, pues necesita saber. Y le queda por conocer una nota, solo una de todo su registro, falta por conocer la nota solo. Entonces, pues está el hombre desesperado, porque claro, sin conocer esa nota no puede entrar con sus amigos en la banda e interpretar música y estar con ellos y tal. Entonces, todos como locos se ponen uno a uno de una manera divertida y a través, se puede ver en el cuento, a través de unas ilustraciones con mucha vida, van uno por uno los instrumentos enseñándole, intentándole enseñar cómo tocar la nota solo. Pero no lo consigue ninguno. En realidad lo consigue solo uno, que es el que está en la misma tonalidad que él. Entonces, esto al principio, quise que fuese esta historia así, pero después con el tiempo me he dado cuenta, que nos hemos dado cuenta en Colima, nos hemos dado cuenta que este cuento es muy apto para los primeros años de la enseñanza musical, en los que se habla de las tonalidades. Entonces, este cuento ha sido elegido por varias escuelas de música como un libro de apoyo, en el cual, de una manera divertida, de una manera gráfica, habla de cuándo dos instrumentos se pueden entender entre sí en la misma tonalidad. Entonces, esto, ya digo, que al principio pretendía lo que pretendía, pero después me he dado cuenta de la riqueza que tiene este cuento. Y después, pues sí, os puedo contar que fue una alegría hace un par de años, en la revista El País, en el blog de Papás y Mamás, Papás y Mamás me parece que se llama, salió, fue calificado la nota que faltaba, como uno de los cinco mejores cuentos que tratan la amistad y la creatividad en los niños. Con lo cual, pues, pretendía una cosa, pero se ha llegado a ser un gran cuento. Cargado de valores y cargado de enseñanza y, bueno, de todo esto. Qué bonito. Siempre, José Ramón, nosotros, cuando hablamos en coaching, en desarrollo personal, nosotros siempre decimos que uno tiene que tener un para qué como muy bien definido, ¿no? Porque eso te va a permitir también entender cuál es el legado que uno quiere dejar y cómo quiere uno trascender. ¿Cómo consideras tú, o cuál consideras tú que sea tu para qué cuando te sientas a crear un cuento? Pues, es más o menos lo que os he contado. Hay cuentos que, por ejemplo, Viento del Sur, que lo has comentado al principio, Viento del Sur es la historia, es un poco, está muy relacionado con mi historia de pequeño. Mi padre era militar y estuvimos destinados, estuvo destinado en el Sáhara. Yo me crié en el Sáhara, estuve desde los 10 años a los 16 años. Entonces, Viento del Sur es un cuento que habla de una historia de Tuaregs y de nómadas y tal. Excepto ese cuento, los demás buscan fundamentalmente transmitir valores. Buscan lo que en esta sociedad estamos viendo y estamos llegando a un punto en el que estamos perdiendo los valores. Y los valores no es por sí, por ser valores, lo importante que el perderlos, ¿no? Que también, sino porque son referencias. Si nosotros perdemos las referencias, estamos perdidos en el mundo. En cada uno de mis cuentos son valores diferentes. Hay muchos que son comunes. La amistad es prácticamente común en todos ellos. La lealtad es prácticamente común. La honestidad es prácticamente común. Entonces, yo lo que busco es crear esas... Que el niño detecte perfectamente cuáles son las referencias que debe de tener. Si en un momento se sale de ese camino que nos lleva hacia esa referencia, y todos nos salimos algunas veces, sabemos que el camino va por ahí y encontramos rápidamente el atajo para meternos otra vez en nuestra referencia. Fundamentalmente es lo que pretendo con mis cuentos. Y José Ramón, brevemente, antes has comentado, has hablado de un montón de cuentos que ya tienes escritos. Planeas, vamos, tienes la expectativa de ir publicándolos todos, quizá también para ayudar a los niños, también hacer algún acuerdo con algún colegio y cosas así. Sí, la idea es... Yo quiero publicar los 23 cuentos que tengo. O sea, estoy en ello. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en 18 de ellos. Están siendo ilustrados 18 de ellos. La manera en la que trabajo es... O la cuento también para que entendáis un poco cómo es el proceso de un cuento ilustrado, por lo menos como lo entiendo yo, ¿no? Hay otros escritores u otros ilustradores, incluso otras editoriales que trabajan de manera distinta, ¿no? Pero yo entiendo el trabajo este como que yo he escrito la historia, conozco y sé de qué va, sé lo que quiero transmitir con ella, entonces voy a buscar a la persona ideal que sea capaz de apoyar con sus imágenes y crear un cuento ilustrado. Entonces, pues, me paseo por todo internet buscando ilustradores hasta que encuentro que tiene unas ilustraciones que irían súper bien a ese cuento. Entonces, le ofrezco trabajar en equipo para hacer unas ilustraciones de muestra, para hacer una portada de muestra y entonces ese pequeño paquete junto con el texto lo enviamos a las editoriales. Cuando la editorial ve el cuento, le gusta el cuento y le gusta la muestra de ilustraciones y decide que entra dentro de su línea editorial, pues, entonces, empezamos, hacemos el contrato y ya se empieza a terminar de ilustrar completamente el cuento. Entonces, ahora mismo, como te digo, en ese proceso de trabajo con los ilustradores para crear esas muestras y de envío a editoriales y tal, ahora mismo, en la actualidad, estoy en 18 proyectos. No está nada mal, la verdad. No, la verdad, es apasionante, pero lleva un curro de mucho cuidado. Así es como se editó la nota que faltaba con Marta, pues, a ella se lo envié y, bueno, también Marta tenía mucha relación con el mundo militar, estuvo en temas de coaching y mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso también yo creo que ayudó para que llegásemos a tener el feeling extraordinario que tenemos en la actualidad y eso, pues, favoreció mucho, aparte de que el proyecto que le presentaba, yo creo que era un buen proyecto y, de hecho, se ha demostrado posteriormente. Aparte de eso, ayudó mucho también el feeling ese inicial. José Ramón, y estos cuentos, tanto los que ya has editado como los que estás trabajando ahora, me imagino que, de momento, los estarás publicando en formato físico, en papel, pero no sé si también los estás haciendo en e-books o planeas hacerlos así. No, en el momento que una editorial ya se decide que el cuento entra en su línea editorial, ya nosotros nos ponemos en manos de la editorial. Se ha firmado un contrato y en ese contrato, en el 100% de los contratos, y se le da plena autorización a la editorial a publicitar el libro en la forma y en el modo y por los canales que considere que van mejor para la difusión. Entonces, la editorial ahí, nosotros ahí lo único que hacemos ya, tanto el ilustrador como el escritor, lo único que hacemos es colaborar en firmas, colaborar en ferias del libro, colaborar en, no sé, en una librería que quiere publicitar esto y te pide que sí, pues vas hacia allá. En lo demás ya no nos metemos. Ellos en su cadena de distribución, que es una de las cosas importantes que hay que buscar en una editorial y desde luego Colima lo tiene. Tiene un potencial distribuidor alucinante y la verdad es que es una gozada trabajar con ellos. Dirán que soy un pelota, pero os aseguro que no es peloteo. Os aseguro y lo han demostrado que tienen un potencial alucinante. Entonces, ellos deciden la mejor manera o enviar libros a Sudamérica o distribuir libros en Francia o publicitarlos en e-book o lo que ellos consideren que realmente ellos son los que conocen el mercado. Ya, ya. Qué bueno, José Ramón. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que haya sido de tu agrado también venirnos a visitar aquí a Gente Brillante. Claro que sí, ha sido un verdadero placer conoceros y nada, y agradeceros este rato que nos habéis dedicado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, José Ramón. Así que con José Ramón vamos a una pausa muy corta y ya volvemos con más de Gente Brillante. ¡Gente Brillante!